Hace casi 10 meses que las escuelas públicas en California están cerradas y la mayoría de los estudiantes cursan clases en línea. El gobernador Gavin Newsom anunció un plan de 2.000 millones de dólares que incluye recursos para respaldar medidas de seguridad como pruebas de COVID-19 y equipo de protección personal para reabrirlas. Es una estrategia gradual de aprendizaje en persona que se enfocaría en los niños más pequeños de alto riesgo, niños sin hogar y otros que necesitan apoyo adicional. La meta era empezar en febrero, pero funcionarios estiman que el aumento precipitado de nuevos casos y altos niveles de transmisión retrasarán esos esfuerzos, agravando problemas de aprendizaje de estudiantes, situación que se acentúa en hogares latinos de bajos ingresos. Cada uno está tratando de encontrarse un rinconcito a través del cual puedan hacer la tarea. El doctor Sergio Aguilar Gaxiola, profesor de medicina interna y experto en salud mental, dice que niños y adolescentes latinos se sienten abrumados. El problema número uno que ellos indican relacionado con el COVID son problemas de salud mental y problemas de aislamiento. Según Aguilar Gaxiola, el encierro y no poder relacionarse con otros niños está afectando su desarrollo. Y aunque puedan regresar a un aula una vez que se controle la pandemia, dice que las consecuencias de este último año serán duraderas. Los problemas de salud mental van a persistir por años. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.